¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Mushoku Tensei. Mi versión del capítulo dura eso, quiero que tengan en cuenta todo lo que les dejo allí para que puedan sincronizarse conmigo sin mayor problema. Pido disculpas de antemano si escuchan ruido de viento o ruido de un ventilador y lo capta mi micrófono, porque es imposible grabar sin ventilador, hace mucho calor, no tengo aire acondicionado. Y nada, que tengan eso en cuenta gente, por favor. Es una lástima que Roxy ya se haya ido, se va a extrañar. He escuchado, sin spoilers, que la vamos a volver a ver en algún momento, pero muy en el futuro. Me gustaría que sea cuando menos antes de que termine esta temporada del anime. Mejor dicho, este anime antes de que terminen sus 23 o 24 capítulos que va a tener. En fin gente, sincronícense conmigo. En 3, 2, 1 y play. Si les gusta la video de reacción que están viendo, por favor apoyen este video con su like. Ahora hay que ver comunicación con otras personas. Que sean el tesoro familiar de tu futuro. Sabes lo que es bueno. Ellos también estaban jugando afuera. Literalmente. Es como si fuera un anime. Es como si fuera un anime. Me encanta el argumento. Ojalá en el futuro. Ojalá. No. 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 Va a jugar por su cuenta Me encanta Todos estos terrenos Me encanta este tema Es el que usamos como ending en el primer capítulo Oh my god, que paisaje Es hermoso y reflejo Oh god, que belleza Que amor que le pone en este anime Me encanta Por favor sigan así, Studio Bind Oh, investigamos plantas Y propiedades Ok, info útil probablemente Ok, ese fue el opening Para el capítulo Supongo ¿A quién no querría explorar Dichos terrenos tan hermosos? ¿A quién le están haciéndole bullying? Oh god ¿Por qué tan forros? ¿Por qué lo llaman así? Wow, 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 wow No te pases de verga No Oh 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 Magia ¿Qué haces por acá solo? No parece tipo esmeralda, parece más oscuro. ¿Es un elfo? No, diría que es más sorpresivo. ¿Qué haces por acá? ¿Dónde vivís, por cierto? No son mis amigos directamente. Me encanta este approach que toma directo. ¿Sos de la zona, men? ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces por acá? ¿Quién nos interesaría por magia, no? Es la gran pregunta. ¿Qué paisajes? ¿Se hizo muy tarde? ¿La hora? ¿Qué? 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 Pero no se sentiría bien. ¿Qué? ¿Qué? pero tiene su punto oh jaque lógica inversa salvaje total salvajismo argumental pero le tiró agua duda de su capacidad como padre wow interesante pequeño contexto wow wow me gusta este desarrollo jajaja oh oh shoot oh shoot eso es potente que cosa es imaginación quiero creer no creo que la gente de este mundo no tenga imaginación explicación simple pero levemente compleja ok no iba a ser tan fácil definitivamente no estoy seguro ojalá oh oh shoot bueno no sos tan especial oh que campos me gustan y tengo flashbacks de Kizumorogatari bueno es bueno verlo feliz oh algo así dijiste no oh oh santa tormenta me gusta me gusta que lo estaba esperando ya vio su encanto vergüenza oh god dejá de actuar así me hace sentir raro wow 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 no es el tipo de fanservice que hubiera querido odio que parte de mi no le molestaría un doujin oh shoot no no por favor oh wait un calzón del calzón ah no ok era un pantalón primero oh shoot oh 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 acabas de traicionar su confianza wait wait no es ok 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 y el truero de fondo desarrollo desarrollo ok pero fue como porque avergonzarte somos hombres y resultó no ser el caso oh 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 ese es el nombre completo y explícate de ser posible a ver a ver qué decir ajéjate o jajaja jajajaja 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 pero dijo la verdad jajajajaja Intenta buscar aperturas No Bien dicho ¿Se apiadará un poco? Oh Oh Vamos Rudy por favor Vos primero Oh god Eso no fue lo que esperaba que digas Men No No es lo que esperaba que digas Mostrarle tu preocupación Oh Aún en otra vida De nuevo amiga de la infancia No la cagues esta vez Por favor men ¿Recién ahora te lo preguntás? Oh god Bueno gente Queda algo puntual después del ending No, por la duración no Pero me encanta el ending así que lo voy a dejar de fondo Oh gente, espectacular capítulo Yo igual que Rudy también todo el tiempo pensé que era Que era un chico Que era un chico Y O sea Ni siquiera en el momento en que No se dejaba Quitar la ropa Pensé que esa sería la razón Simplemente pensé que sería Alguien extremadamente vergonzoso Y que además nunca tuvo un amigo con el cual Se ha bañado Ponerle siquiera Yo recuerdo Muy De pequeño No sé que edad tendría 6, 7 8 Alguna vez me he ido a la casa de un amigo Y nos hemos bañado Ahí una ducha Algo así Sin vergüenza ¿Viste? Hoy en día A esta edad Si me daría vergüenza En contraste En fin gente Muy buen capítulo Me encantó Supongo que en algún momento Llegaremos a una edad En la que Nos embargaremos En un viaje Estoy interesado por eso Pero me gustaría que sigamos Yendo lento Porque Pisar el acelerador Suele ser un error En este tipo de Animes Cuando menos en contraste Con Otros Isekais Que se me vienen a la cabeza En fin gente No olviden dejar su like Nos vemos la próxima Chau chau